1, 2, 3, 1, 2 Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo A veces me ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el montón Vinieron, vinieron señoras y señores Hijo de tu madre Eso fue La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a confender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí Recorro sin parar Con el bimber En la bolsa ¡Gracias! En la bolsa